Tercer Festival de la Torta Asada en Alcaraz, sábado 10 de febrero en el predio del ferrocarril, concurso de Torta Asada, gran cartelera artística, con música y danza, entrada libre y gratuita, esmerado servicio de cantina, invitan, Comisión de la Torta Asada, bomberos voluntarios de Villa Alcaraz, auspicia, distribuidor mayorista Celeste y Blanca.